Hola amigos He venido a pescar tilapia Matarraya Vamos a ver Si logro pescar Unas cuantas tilapias para llevar a casa Unas cuantas tilapia Wow, que bien Ay, que bien Este es mi primer tilapia Ojalá que logre sacar Unas cuantas mas Unas cuantas ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué bien! Ahí, 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 unirnos Sigue Que tremenda, gigante Y lapia Y lapia Arsi 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 Así balancea así Pesa Que tremenda tilapia Ya tengo dos Dos tilapias gigantes Ojalá deseenme suerte Y ya tengo dos y de esta vez está y 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 pesa pesando mucho acá tiene esto tres kilos y y creo que he sacado como 5 tilapias y estoy muy contenta ahora ahí están mis 5 tilapias ahí están puras gigantes y ahora voy a salir ahora me voy a casa chao